Desde el actor que fue culpado por la tragedia de Daewon hasta la famosa actriz que después de un escándalo se encuentra como trabajadora de un café o que Kim Soo-yeon planea regresar a los cadramas hasta las encantadoras palabras que Park Bo-yoon le dedicó a Park Hyun-sik la realidad es que esta semana tenemos muchas cosas para decir sin más preámbulos comencemos no sin antes desearte un cálido saludo en la madrugada del 29 de octubre hubo un trágico suceso en Daewon que dejó más de 156 muertes y un total de 151 heridos hasta la fecha los fallecimientos fueron producto de una estampida de personas, dificultad para respirar entre otros motivos muchos medios intentaron averiguar los motivos que originaron la avalancha de gente y los rumores estuvieron activos en redes sociales algunos especulaban una explosión de gas mientras que otros testificaron que había un rumor de que una celebridad había llegado a la zona de Daewon involucrando así al popular actor Yu A-in ya que según medios viviría en Daewon y frecuentaría constantemente la zona asimismo varias personas influyentes y populares han tenido que dar sus declaraciones al ser culpados de provocar la aglomeración de personas las redes sociales del actor se vieron inundadas de comentarios de odio hacia él por lo que su agencia emitió un informe el 1 de noviembre contra todos los rumores falsos contra su artista revelando desde el 29 de octubre Yu A-in salió del país en un vuelo internacional no tiene absolutamente nada que ver con las aglomeraciones de Daewon después del comunicado varias publicaciones en su contra fueron eliminadas debido a que la policía advirtió contra la difamación maliciosa sin pruebas sobre el incidente y de ser el caso se emprenderían cargos penales por viralizar noticias falsas que afectaría la actual investigación sobre la tragedia que afectó la zona de Daewon en otras noticias según medios coreanas Kim Soo-yeon decidió recientemente aparecer en el nuevo trabajo de la escritora Park Ji-yeon Queen of Tears a principios de abril se supo que Kim Soo-yeon aparecería en dicho drama pero en su momento su agencia negó los rumores no recibió una oferta oficial ni siquiera vio el guión se informó que Kim Soo-yeon confirmó recientemente su aparición y está coordinando el cronograma de filmación Queen of Tears es un nuevo trabajo de Park Ji-yeon quien escribió Mi Amor que Viene y las Estrellas, The Producers y Cross Landing on You Kim Soo-yeon quien protagonizó Mi Amor que Viene y las Estrellas y The Producers trabajaría con la escritora Park Ji-yeon por tercera vez en otras noticias la agencia de Kim Soo-yeon ha publicado un comunicado sobre los rumores de su trabajo de medio tiempo hace algunos días un youtuber subió un video hablando de los rumores de que la actriz trabajaba a tiempo parcial en un café pero que ninguno de esos conocidos sabía dónde y en qué tipo de café estaba trabajando el youtuber comentó que pensaba que era poco probable que fuera el caso y también se especuló que había estado trabajando a tiempo parcial para cubrir la cantidad de compensación dinero del acuerdo y multas por publicidad que tenía que cubrir el día siguiente un representante de la agencia de Kim Soo-yeon Gold Medalist compartió Kim Soo-yeon ha pasado algún tiempo trabajando a tiempo parcial en un café debido a sus dificultades financieras recordemos que a principios de este año Kim Soo-yeon fue fichada por conducir ebria y su agencia compartió una breve declaración y respuesta al día siguiente Kim Soo-yeon se disculpó a través de su agencia y también publicó una disculpa escrita a mano en su Instagram además Kim Soo-yeon compartió que personalmente se haría responsable de los daños causados por el accidente después del incidente Kim Soo-yeon ha suspendido todas sus actividades y según los informes ha visitado los negocios que se vieron afectados por su accidente para compensarlos económicamente algunas personas incluso afirman que por la forma tan rápido en que su agencia confirmó todo puede llegar a ser una estrategia de marketing para que al su regreso a la industria las personas tengan una buena aceptación ¿tú qué opinas? y para finalizar tenemos noticias súper tiernas pues en una transmisión en vivo Park Bo-Joon mencionó a su ex pareja de pantalla Park Hyun-sik y los fanáticos estamos encantados con lo que dijo la serie de comedias románticas emitió en 2017 donde se asoció con el actor ídolo Park Hyun-sik los dos establecieron una amistad incluso después de que concluyó la serie razón por la cual se rumoreaba que tenía una relación romántica en la vida real aparte de la serie en sí los fans estaban encantados de escuchar a Park Bo-Joon mencionar el nombre de Park Hyun-sik aunque ha pasado mucho tiempo desde que los dos trabajaron juntos la actriz no tuvo más que palabras dulces y conmovedoras para su coprotagonista ella dijo Hyun-sik es hermoso es un filántropo y amable no hay un hombre como él ¿no te parece hermoso? y eso ha sido todo por el vídeo de hoy y recuerda que si te gustan nuestros vídeos no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte gracias por ver chao